Bueno, vamos de inmediato con el doctor Elmer Huerta y su espacio vital. Se han descubierto más casos de gripe aviar en humanos en Estados Unidos. En Perú, recordemos, hay un segundo brote en Cusco. Así que queremos y necesitamos además los detalles. Doctor, muy buen día. Buenos días, Johanna, Carlos, buenos días. Buenos días también a todos nuestros oyentes. Efectivamente, este asunto de la gripe aviar obviamente está en los ojos de los epidemiólogos, epidemiólogos, de los científicos, porque esta gripe aviar se ve como uno de los posibles elementos que puedan causar una pandemia nuevamente. Así es que es un asunto de mucho cuidado. A ver, veamos primero la noticia en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, en el estado de Colorado, se han descubierto cuatro casos de gripe aviar en seres humanos. En seres humanos, los cuales se contagiaron por la manipulación de aves en unas granjas de aves en ese estado. El calor es muy fuerte en el hemisferio norte en este momento. Las temperaturas en esas granjas eran de 40 grados centígrados, por lo que los ejecutivos de esas compañías instalaron unos enormes ventiladores. Y se piensa de que ese aire que corría con tanta intensidad por los ventiladores grandes pudo haber diseminado el virus que de las aves pasó a los seres humanos. El análisis que se ha hecho de estos virus en los seres humanos y en las aves demuestra que es el mismo virus, Johanna Carlos, que había infectado a las vacas. ¿Se acuerdan que habíamos comentado ya antes de que habían vacas infectadas en Estados Unidos? Pues ya son 150 granjas de aves, perdón, de vacas en las que ya están infectadas en tres estados de los Estados Unidos. De tal modo que es el virus de influenza que está circulando entre vacas, entre gallinas y pollos y ahora en seres humanos. Vayamos al Perú. En el Perú se ha informado de que existen casos de gripe aviar también en el Cusco. Esta gripe aviar se ha detectado y se ha detectado que es el H5. Recordemos que en Estados Unidos lo que está causando preocupación es el H5N1. Es H5. La N todavía no se ha podido demostrar en el Perú, pero es un H5. Y seres humanos han sido examinados también en el Perú. Y de acuerdo a datos del Ministerio de Salud, no hay datos, no hay todavía casos humanos en seres humanos en el Cusco. Entonces, aquí lo importante para nuestros oyentes, sobre todo que trabajan en granjas de pollos, es que deben usar máscaras y deben realmente protegerse porque este virus puede pasar por el aire e infectarse y a infectarlos a ellos. Entonces, Johanna Carlos, yo creo que este asunto hay que mirarlo con mucho cuidado, hay que seguirle mirando, hay que echarle ojo, como usted dice, porque este virus de la gripe aviar está mutando, se está adaptando poco a poco a los mamíferos y podría en el futuro ser un causante de pandemia. Muy bien, doctor Elmer Huerta, muchas gracias, por supuesto, como siempre, por su espacio vital, pero nos reencontramos hoy 5 de la tarde, ¿no es cierto? Efectivamente, hoy día hay espacio vital a las 5 de la tarde y estaremos allí, Carlos Parra, con nuestros oyentes. Muy bien, gracias al doctor Elmer Huerta, en su espacio vital, 7 con 31 de la mañana, en nuestra plataforma de radio, tenemos el resumen de los titulares, en televisión se quedan con la pausa comercial. Regresamos en unos minutos nada más, con la rotativa del aire a través de RPP, la voz de todo el Perú. Espacio vital.